Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Metal Libre que en realidad es un capítulo muy especial ya que vamos a manejar los resultados de lo que pasó en la función del segundo aniversario del grupo Todo Luchas Sinaloa, de hecho antes de iniciar pues quiero agradecerle a Don Julio Zamudio, verdad, la amabilidad de haberme mandado la información ya que por motivos, pues para qué explicar pues, no pudimos estar presentes ahí pero nos hubiera gustado mucho estar ahí acompañándolos entonces por lo pronto vamos a hablar de qué fue lo que pasó en esa gran función de Lucha Libre en la cual este grupo de Todo Luchas Sinaloa se festejó a lo grande su segundo aniversario y pues me da gusto también yo ser parte de ese grupo, esperemos que próximos agasajos, fiestas, la chingada estemos ahí y pues vamos a empezar. La función trató sobre una copa en la cual fue denominada Copa TLS donde 12 luchadores de Mazatlán, Culiacán y los Mochis, sí, fueron seleccionados al azar para formar parejas y así sucesivamente irse eliminando, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes sepan que dentro del proceso de la eliminación, de la formación de las parejas de luchadores de lo que es el estado de Sinaloa, los que salieron ganando esta bonita copa fue el luchador Tormento Negro de los Mochis Sinaloa y Flash Boy de Mazatlán, sí, desde aquí pues les mandamos una felicitación por haber conseguido esta copa, ¿verdad? Que espero que no sea la primera que haya muchas luchas de festejo y muchas copas más. Bueno, dentro de lo que es la lucha estrella de esta celebración que hubo, este estuvo en la lucha estrella la parquita, el Finn Jr. y Astro Boy, los cuales estos les dieron en la madre a los rudos, los asesinos americanos y Pentagoncito, entonces los ganadores fueron los tremendos técnicos. En la lucha superestrella, superestrella, viense bien, hijo de la chinga, puro cajeta de Zelaya, los técnicos Atlantis, Relámpago y Muralla Negra le dieron fiesta, se lo chingaron en dos caídas a los rudos, Mario Mora, hijo de Fikman y Gran Eku, ¿no? Entonces, igual, estas fueron las luchas que presentaron los del grupo de Todos Luchas Sinaloa, encasadas por Julio Zamudio y apoyada por los capitanes, entonces, felicitación tanto a Julio como a los capitanes que lo apoyaron. El administrador del grupo Todos Luchas Sinaloa con sus capitanes se dieron a la tarea de programar y organizar bien su segundo aniversario, el cual yo los quiero felicitar, soy muy sorprendido como lo hicieron, tanto así que se dieron a la tarea de convocar a la afición de Sinaloa para entregar los premios TLS, el cual consistía que a través de internet la gente votara y la chingada por sus luchadores, empresas y todo ese rollo. Y aquí nosotros vamos a decir quienes fueron esas personas que trabajaron arduamente para conquistar el corazón y el gusto de la afición nochitense, ¿no? Los premios TLS consistieron en sacar a lo que es el rudo del año y el técnico del año, pero por zonas en el estado. Fue la zona norte, centro y sur. Vamos a empezar con la zona norte, la gente votó para seleccionar como técnico del año al luchador Darth Fire, pero también en esta parte de lo que es la zona norte hubo un empate para rudo del año. La gente votó y pues hubo un empate para mejor rudo del año. ¿Quiénes fueron esos grandes luchadores que empataron para hacer el rudo del año en la zona norte del estado de Sinaloa? Pues empataron lo que es Cholo Cris y Payaso Infernal con un empate. En la zona centro, en lo que es la zona centro como técnico del año quedó Muralla Negra y fue el que más recibió votos como técnico del año y para el rudo del año en la zona centro lo manejó el tremendo Mario Mora como rudo del año. Aquí el asunto es que me comenta mi amigo Julio que es para él algo curioso de que la gente Culiacán fue la que apoyó, votó por Mario Mora para hacer rudo del año. Pues igual, que bueno, felicidades quiere decir que está conquistando otros públicos no fuera de su ciudad de origen. En la zona sur como técnico del año fue Parakempo Dragón como técnico del año y Wilber Extreme como el rudo del año 2017 en la zona sur. De hecho, felicidades a todos esos luchadores que cautivaron, conquistaron la afición, que votaron por ellos para tener este reconocimiento que para mí es grandioso porque es un reconocimiento que da la afición y gente aficionada que lo hace por ustedes, ¿no? Entonces, chingón por estos luchadores y continuó con las premiaciones también. Premiaron a lo que fue el mejor, el mejor, el mejor cartel de Lucha Libre. Dice que fue para la promotora Félix de Culiacán, Sinaloa, con el cartel del sábado 11 de marzo donde lo encabezó el luchador Rey Misterio Junior. Ese fue el mejor cartel que fue elegido para entregarles el premio Todo Lucha Sinaloa. El premio a la promotora del año se la llevó la promotora Mister Fuego y esa promotora es de Mazatlán, Sinaloa y el premio se le da por el esfuerzo que hicieron durante todo el año para mantener que la cancha Germán Evers en Mazatlán, Sinaloa estuviera llena, pero lógicamente está llena por los pinches carteles a toda madre que le entregan a lo que es la afición de Lucha Libre en Mazatlán. De hecho, también hicieron un gran sacrificio para llevar una leyenda de la lucha libre que es el matemático, el cual estuvo ahí con ellos conviviendo, regalando autógrafos, firmas y pues el señor pues igual vendiendo su mercancía oficial, de la cual ustedes saben muy bien que los luchadores se apoyan de eso, ¿no? El convivio que inició a las 3 de la tarde en la cual solamente tuvieron acceso la gente que está como parte del grupo de todo lucha Sinaloa, fue un festejo en grande. Vuelvo a felicitar al administrador Julio Zamudio, a sus capitanes, a ustedes cabrones mitoteros que están en ese grupo, un abrazo para todos. Hay que echarle ganas, hay que seguir apoyando la lucha libre, apoyando a lo que es toda lucha Sinaloa y que todo esté mejor para el próximo año. Esperemos que el próximo año no me dé un ataque al corazón y pueda yo asistir a ese tercer aniversario para poder estar ahí echando cotorreo y a la chinga nomás. Una recomendación, no lo hagan en domingo porque los que vivimos lejos es una chinga, andar yendo y viniendo. Pero igual fue un gran festejo, fue una gran convivencia, fueron grandes luchas, los premios fueron a lo mejor que la afición seleccionó, a los mejores luchadores, al cartel, a las promotoras, a todos ellos. Muchas felicidades porque para mí, lo voy a repetir, es un gran reconocimiento por parte de la afición. Entonces esas personas que fueron seleccionadas, pues que tenemos que hacer o que se tiene que hacer, echarle un chingo de ganas para seguir en el gusto de la afición. Entonces esto es un pequeño informe que queríamos hacer nosotros aquí, para que sepan ustedes que aquí en Sinaloa hay un chingo de afición a la lucha libre. La afición de la lucha libre, lo que es el Estado, es muy noble. Aunque aquí en Mochi somos muy poquitos, o hay muy poquitos, esperemos que sigamos creciendo. Entonces, este, que venga lo mejor para el próximo año. Un abrazo para todos y cada una de las personas que están dentro del grupo Todo Lucha Sinaloa, y esas personas que están ahí nomás por estar chingando, o estar mitoteando. Entonces, a esas también les mandamos un abrazo, y no se pierdan, ¿no? Es un gran esfuerzo que hace Julio, sus capitanes, para mantener el grupo. Él siempre está al pendiente, es una gran persona, y pues esperemos que no se nos canse, y que siga dándonos a nosotros ese espacio de convivencia, para conocer a los luchadores. En Face que nos haga el favor de tenernos al tanto, y pues él, como la persona que es muy centrada, muy profesional, muy educada, ha sabido llevar este grupo a dos años. Porque si yo hubiera llevado el pinche grupo, me hubiera hecho yo un pinche desmadre. Entonces, Julio, gracias por mantener la llama de la lucha libre como debe de estar, aunque hay muchas personas que se quieran encargar de apagarla, ¿no? Entonces, un abrazo a todos aquellos que están en el grupo Todo Lucha Sinaloa, y a las personas que no son parte del grupo, pero que fueron a disfrutar de este bonito evento, igual, sigan apoyando, y nos vemos pronto, y estamos aquí a la orden contigo, Julio, para lo que se te ofrezca, entonces, chingón, nos vemos pronto, cuídense, cabrones. ¡Gracias!